Hola amigas, yo soy Kari y el día de hoy quiero enseñarles cómo vamos a usar estas banditas que son para regular el pH. Hola amigos, yo soy Kari y el día de hoy, bueno, quiero enseñarles cómo vamos a bajar el pH de nuestro shampoo. En el video pasado hicimos un shampoo con tensiactivos que se usan comúnmente para shampoo sólido, pero bueno, lo hicimos líquido porque ustedes tenían la duda de que si lo podían usar. Sí lo pueden usar, el shampoo la verdad es que quedó perfecto, así que las invito a que me acompañen cómo vamos a bajar este pH a un pH adecuado para nuestro cuero cabelludo. Bueno, y lo primero que tenemos que tener a la mano, obviamente son nuestras tiritas de pH que son estas, estas son de papel. Hay unas que son como de plástico y aquí en la punta tienen tres colorcitos, tres, cuatro colorcitos y hay que regular todos estos colorcitos para chequear el pH. La verdad es que a mí se me hacen bien complicadas y nunca me quedan exactamente el tono en todos los cuadritos, me quedan dos o tres iguales y el otro parecido. Entonces no me gustan, me gustan más estas tiras que son de papel que la verdad es que creo que arrojan más exacto el pH. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, estas tiritas de papel vamos a tomar una, a cortarla desde la raíz. En esta ocasión, ¿por qué? Porque vamos a estar regulando, entonces vamos a ocupar varios pedacitos, pero si ustedes nada más quieren pueden ir trozando de a pedacito para que no gasten tantas. Yo la voy a ocupar creo que completa, si no es que hasta más. Y aquí nos va a decir cuál es nuestro pH. Aquí viene el pH desde el 1 hasta el 14. Viene así uno arriba, dos abajo, perdón, uno arriba, dos abajo, tres, cuatro, así, 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 hasta llegar al 14. Obviamente de este lado es el alcalino y de este lado es el ácido. Así que vamos a regular. Tengo yo aquí un recipiente que es el que estuve trabajando con mi shampoo y tengo aquí mi shampoo. Y bueno, lo envasé para terminar el otro video, pero esto lo tienen que hacer obviamente antes de envasarlo, porque como queda espesito, miren, queda espesito, ¿ya vieron? Bueno, pues no podría yo regular el pH dentro de la botella, porque no se puede agitar y no voy a tener la seguridad de que va a tener el mismo pH todo mi shampoo. Ya que está espeso y no se mezclaría bien. Entonces ahí no me cabe todo mi shampoo, nada más me cabe la mitad, pero bueno, esta es una demostración para ustedes. Lo demás ya lo estaría haciendo en privado. Lo que quiero es que ustedes vean cómo lo vamos a hacer y voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan apreciar este procedimiento. Bueno, chicas, pues antes de bajar nuestro pH, quiero invitarlas. Déjenme pongo mi micrófono porque después no me escuchan. Quiero invitarlas a que adquieran los PDFs donde ustedes van a poder aprender muchísimas cosas solas, porque aparte ahí de que viene la explicación, pues vienen las fórmulas para que ustedes puedan practicar. No hay necesidad de que alguien les asesore, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto aquí andamos. Y bueno, la inversión que ustedes van a hacer tan solos de 300 pesos mexicanos son 16 dólares, que bueno, en cualquier parte del mundo sería el mismo valor, ya que el dólar ya ven que es una moneda pues universal. Así que contáctenme por Facebook a quien le interesen estos PDFs. También las invito a que se suscriban al canal y a que compartan todo lo que aquí aprendemos para que mucha gente se vea beneficiada con esto. Bueno, y una vez que ya tenemos aquí nuestro shampoo, este es el ácido láctico que tengo yo aquí, y voy a agregar de a poco, voy a agregar digamos que uno o dos gramos, ahí un chorrito le voy a poner, y voy a revolver perfecta, perfectamente, tratando de incorporarlo a todo nuestro shampoo. El pH que teníamos en un inicio era un pH de 7, entonces ahorita lo que vamos a regular y tratar de llegar es a 5. Desde 4.5 hasta 5.5 es un pH que les va a beneficiar a la mayoría en su cabello, obviamente que esto va a variar dependiendo de la persona, acuérdense que todos somos diferentes, y lo que le cae bien a uno no precisamente le va a caer bien a todo el mundo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya lo revolví bien, creo yo, y voy a tomar un pedacito, voy a tomar la mitad, para que también no tenga que meter mucho mis dedillos, y voy a tomar mi pH, que enseguida bajó, miren nada más, le puse alrededor de 2 gramos y esto llegó a 4. ¿Ya vieron? Llegó a 4 mi pH, entonces yo lo quería en 5, pero adivinen qué, aquí tengo más shampoo, así que puedo aplicar más shampoo y tratar de regularlo, que quede el pH que yo quiero, que es un 5. En el dado caso de que ustedes no tengan más shampoo, lo que pueden hacer es una mezcla o una disolución de bicarbonato de sodio con agua, y aplicarlo igual de a chorrito o de a gotitas, para ponerlo un poco más alcalino. Bueno, aquí vamos a echarle un poco más de shampoo, y vamos a ver en qué pH está esta bandita, es la mitad de mi bandita entera, y vamos a checarlo, ¿vale? Miren, subió, así estaba, si le alcanzan a apreciar, ahí está, miren, así estaba con el ácido que le puse alrededor de 2 gramos, ahí era como medio litro, y así está ahora, el pH que tiene ahora es un pH, digamos que debe de ser como un 4.5, no está en 4, pero tampoco está en 5, entonces yo digo que es un 4.5, creo que si agrego todo mi shampoo, sería un pH ideal, y de esta manera, pues vamos a obtener el pH que va a beneficiar a nuestro cabello, vamos a hacer un último intento, ¿ok? Aquí tengo otra bandita, la voy a partir a la mitad, y vamos a meter nuestra bandita en nuestro shampoo. Miren, aquí está mi bandita ya, y bueno, ahí ya llegamos al 5, que es este, y este es el pH que yo quería, así que bueno, lo logramos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan estas fórmulas, porque mucha gente se puede ver beneficiada más ahorita que estamos retomando el mundo, y hay mucha gente que no tiene empleo, entonces no hay que ser envidiosos, hay que compartir las fórmulas para que todos podamos sacar un ingreso extra. Yo soy Keri, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.